Buenas noches, damas, caballeros y criaturas, criaturosas de la audiencia Soy MarsaPlayer, transmisión con todos vosotros Y hoy es jueves, hoy toca Slenderman Y, eh, para que nadie me toque lo que viene siendo la huevera Eh, mirad, 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 es de puta noche ¿Vale? Vamos a jugar de noche con los cascos, eh, a toda hostia Y... vamos a ver si encontramos esto o no Es la segunda semana que voy a jugar Vamos a escoger, eh, el hospicio, la segunda Y a ver que tal va Jejeje Eh, con la busiquita aquí, eh, cambia el tema, eh Como siempre, os dejaré el resto de vídeos del campeonato en la descripción de este vídeo cuando estén subidos Y... también deciros que están Lord Cyanus también jugando con nosotros aparte de los Redfields Así que, cuanto más seamos, más reiremos Vamos allá A ver Vamos a ver Oh, qué buena pinta tiene este edificio Es que bonito está todo, tú Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, no No, parecía que había una página, pero no Que chulo, ¿no? Mira Con grafitis y todo Esta fase es un poco más luminosa que... ...la de sanatorio, ¿verdad? A ver Así Asco Oh, qué pasillo Madre mía Con los cascos Mola más, ¿eh? Jugar a esta mierda también os lo digo A ver A ver si encuentro Amiga, aquí estamos Always watching Bueno, a partir de ahora Puedes salir en cualquier momento Tensión, amigos Tensión Vamos No salgas, hijo de puta Vamos Venga, encuentra, encuentra Necesito hojas Vamos Coño, estoy fuera del edificio Uh, lavabos Oh, un sitio genial siempre Joder Vamos, vamos, vamos No salgas No salgas, hijo de perra No salgas Que te conozco He vuelto a donde he empezado Hostia puta No se No se No se de donde coño estoy No es un buen comienzo Es que diría que aquí es donde pillo la primera página antes Joder, vamos Vamos Joder Empieza a pasar Esto cuando te pones un poco nervioso Porque no salen las páginas de los cojones Y se me ha apagado la puta La puta linterna No te apagues, hija de puta Hijo de puta Vale, he de admitirlo Asusta más con los cascos puestos El tema de que sea de noche o no Casi que da igual Pero con los cascos Admito Admito Que da un poco más de tema Le da salsa Le da salsica Al Slec del Bar Y Joder Solo he cogido una O sea que ahora mismo estoy con cuatro páginas No, no, no es bueno Bueno, Redfield también pilló uno en el primer vídeo Y los Ciranos pilló cuatro Ahora estoy igual que los Ciranos Pero No tiene No tiene buen aspecto esto Que puto susto En fin Si me habéis visto Eh Asustarme del puto Slenderman En algún momento de este vídeo Tenéis claro que os tenéis que suscribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque os toca hacerlo Yo no hago estas normas Yo a mí me viene desde arriba Me lo dicen Oye, ¿qué tienes que decir esto? Pues yo lo digo Y ya está Lo siento Es lo que hay Así que Transmisión fuera Yo no lo digo yo Sí Lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo